Y mira, la Comisión Unida de Desarrollo Económico y Social de Educación y Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado realizaron una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato y la Ley de Desarrollo y Competitividad Económica en la entidad y sus municipios para reconocer y mantener vigente los logros académicos de las personas con el reconocimiento e inclusión a las microcredenciales. Ahí estuvo el representante de la Coordinación Jurídica del Estado, Vicente Vázquez Buso, que mencionó que estas microcredenciales, al generar una base de datos compartida y visible, permite que la información contenida se pueda verificar y por lo que también comparte el sentido de la iniciativa. Por su parte, la representante de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Federico Ruiz Chávez, externó que sería factible desde el ámbito de las facultades estatales enriquecer su contenido y darle una viabilidad mayor, como lo que es este sentido que se emitan por las instituciones de educación superior como un medio para acreditar una materia o también asignatura de determinado plan de estudios.